Hola de nuevo, soy Leo Blanco, director de versión beta, y en esta temporada quedarnos en casa, tallerista de piano. En esta cuarta sesión vamos a ver un patrón de acompañamiento que, al igual que la canción anterior, está basado en arpegios, pero esta vez sobre un tema de Coldplay. Para este patrón de acompañamiento vamos a usar el mismo movimiento por arpegios que usábamos en la canción de Adele, solo que esta vez mi secuencia en el orden de las notas no va a ser la misma. Vamos a usar la que aquí se cifraba como 3 más 3 más 2 en orden descendente. ¿Qué quiere decir esto? En mi primer grupo de notas, voy a nombrar cada una de las 3 notas de mi acorde con 1, 2 y 3, yendo desde la más aguda hasta la más grave. En este caso, esta secuencia 3, 3, 2 quiere decir que toco 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Y ese mismo patrón lo repito en los siguientes 2 acordes, a excepción del segundo, que está cifrado con 1 por 2 porque se toca 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? Si en mi primer acorde mis notas son Sol, Si bemol y Mi bemol, siguiendo este orden que está acá sonaría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, yendo desde la más aguda hasta la más grave. Ahora, en mi segundo grupo de notas tengo Fa, Si bemol y Re bemol, siguiendo este patrón sonaría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. ¿Qué sonaría? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. De esta manera, mi mano derecha sola sonaría de la siguiente manera. Repito. Ahora, mi mano izquierda está haciendo octavas, como lo hemos venido viendo en todas las canciones, que en este caso sería Mi bemol, Mi bemol, que lo puedo hacer acá. Mi segundo grupo de dos notas es Si bemol, Si bemol, que lo voy a hacer acá. Y mi tercer grupo es Fa y Fa, que lo voy a hacer acá. Dejo la mano presionando la octava, lo que dure toda la secuencia de 3, 3, 2 de la mano derecha. De esta manera, las dos manos juntas sonarían de la siguiente manera. Luego. Como repito, también repito la mano izquierda. Y por último. A velocidad real de la canción sería de la siguiente manera. A velocidad real de la canción sería de la siguiente manera. También síganos en nuestra cuenta de Instagram como cultura.unilibre.bog Y ahí van a estar mucho más enterados de todo lo que está pasando en esta temporada. Un abrazo a todos.